Y desde mañana 21 de septiembre hasta este 23 se llevará a cabo la Rueda de Negocios, lo que sirve como una plataforma para que pequeños y grandes emprendedores puedan potenciar sus productos a nivel nacional e internacional. Con más de 600 empresas inscritas, este martes se llevará a cabo el inicio de lo que va a significar la Rueda de Negocios. El objeto de la Rueda es eso, transformarnos en una plataforma, transformarnos en un lugar donde los empresarios se encuentren. No nos olvidemos que el gran protagonista de la Rueda es el empresario, nosotros lo único que hacemos es crear el espacio para que ellos se encuentren. Y empresarios de todo tipo, empresarios grandes, empresarios medianos, empresarios pequeños, y hay empresarios que vienen de todas las regiones de Bolivia, tenemos empresarios de todos los departamentos, tenemos gente que viene de fuera del país, son empresarios que vienen de 11 países que van a estar participando activamente del evento, ya sea en el formato físico o en el formato virtual. Este será el marco para reunir a empresarios en busca de negocios. Ya está todo listo para que la Rueda arranque el día de mañana y esperando que sean buenos negocios, que sea el objeto del evento. El 60% de los espacios serán presenciales y el 40% de manera virtual. Entonces, esto es una de las grandes opciones que da la Rueda de Negocios en esta oportunidad, que el empresario puede elegir su forma de participar, teniendo negocios cara a cara, asistiendo de manera física o teniendo reuniones de manera virtual, como le quede más cómodo. En las Torres Caínco alistan todo para lo que va a significar la primera reunión para este martes 21 de septiembre a las 10 de la mañana.